¿Qué se debe hacer al bebé cuando nace? El momento del nacimiento es muy importante. Los médicos con apoyo del personal de enfermería hacemos lo siguiente. Primero, secamos al bebé con un paño caliente para evitar que el bebé se enfríe. Segundo, le limpiamos las flemas de la nariz y la boca. Y tercero, ponemos al bebé sobre la mamá para favorecer el vínculo madre-hijo. Si el bebé presenta alguna complicación, lo llevamos a la incubadora de reanimación. ¿Qué hace el médico para saber si el bebé está en buen estado? Se hace un examen al recién nacido para revisar que su estado sea normal, que se llama prueba de APGAR. En este examen podemos revisar el tono, la respiración, los reflejos, la frecuencia cardíaca y el color del bebé. Para tomar la frecuencia cardíaca se utiliza el fonendoscopio. Y así sabemos que su corazón está funcionando bien en el número de latidos por minuto. Para la respiración se observa el abdomen del bebé y que las costillas estén visibles, que mueva su cabeza, boca y sus fosas nasales. Se mira que el bebé contraiga sus manos y sus piernas, que reaccione cuando se limpia, cuando le succionan las flemas. También se revisa el color de sus labios, de las manos y de sus pies. Y esto nos dice que el bebé está respirando bien. ¿Qué otras cosas hacemos con el bebé? Se hace una revisión completa del bebé desde la cabeza hasta los pies. Se examinan sus ojos, sus orejas, se escuchan los latidos de su corazón, los ruidos del estómago y los pulmones. Se revisan sus genitales, la cadera y la posición y la forma de sus pies. ¿Qué actividades realizamos y le aplicamos al recién nacido? Se le liga el cordón umbilical y existen dos formas para ligarlo. La más común es colocar un caucho sobre el cordón para mantenerlo cerrado. La otra es utilizando unas pinzas plásticas similares a los ganchos de ropa que se usaban antes. Estas pinzas deben quedar muy bien colocadas para evitar que se caigan. En este momento se toma una muestra de sangre del cordón para saber el tipo de sangre del bebé. Luego se le aplica el muñón del cordón a una sustancia antiséptica con la punta de un copito. Esto se hace tan pronto nace el bebé y luego se repite la acción entre dos a tres veces al día hasta que el cordón se cae. Posteriormente se le aplican unas gotas en sus ojos con antibiótico para evitar una infección a causa de las bacterias que hay en la vagina de la madre y que las puede adquirir el bebé en el momento que pasa por el canal vaginal durante el parto. Además se le coloca una inyección que contiene vitamina K en uno de los muslos para evitar hemorragias. ¿Qué otras cosas se le hacen al bebé? ¿Toma de medidas? Las medidas básicas que se le toman al bebé son las siguientes. El perímetro de la cabeza, el perímetro de su abdomen, el largo del cuerpo, es decir, cuánto mide, y su peso, es decir, cuánto pesa. Y estas medidas se registran en el certificado de nacimiento. Identificación de la madre y del recién nacido. Se realiza la identificación de la madre y del recién nacido. Tan pronto nace el bebé, la enfermera que acompaña al médico marca una manilla con el nombre completo de la madre, el número de la historia clínica, el peso y la talla del bebé, y estas se le colocan el tobillo al bebé. Momento madre-hijo. Luego de todos los exámenes y revisiones, se viste al recién nacido y se le pasa al padre o acompañante para que lo cargue, procurando que el bebé esté con la mamá lo más pronto posible. En el contacto entre la madre y el bebé, se inicia la lactancia materna en las primeras horas de vida. La succión del bebé hace que se estimule la salida del calostro. El inicio de la lactancia debe ser lo más rápido posible, ya sea cuando es parto natural o apenas la mamá salga de recuperación si el parto ha sido por cesárea. Fundación del bebé Esticación del bebé Emerganza